bueno míster derrota por 2 a 0 de todas formas el resultado es lo que menos importa pues supongo que estarían buscando sensaciones de cara a la segunda parte de la de la liga bueno la intención nuestra era venir por los tres puntos vale no nunca hemos pensado que que perderíamos por 2 a 0 para al final los partidos hay que jugarlo y se pueden cometer errores fallos nervios entonces no queda otra que felicitar por todo el carmen que creo por lo que estaban celebrando creo que el mejor era habrá perdido y se metió en un principio yo más o menos desde el principio de temporada se veía que éramos por antigüedad por prestigio por un poquito de años que llevan en el fútbol femenino tanto el viera como la garita que se iban a descolgar y después habían cuatro o cinco equipos que íbamos a luchar por otras cosas este año la liga es diferente los tres primeros juegan entre sí el resto juega por no descender igual que en la reto y bueno hay dos equipos que ya han desaparecido y nos queda ahí y pelear este año es un equipo muy joven falta experiencia y bueno al final la juventud tiene sus cosas buenas y sus cosas malas en un proyecto llevamos dos años nada más en el fútbol femenino y igual hay que jugar los partidos no sé el nivel más o menos que hay en tenerife pero ni somos tan malas como el puesto del carmen y estamos superiores yo creo que el equipo tiene que ir caminando juntos hay un buen buen grupito de niñas ayudadas por esas jugadoras de veterana y nada a tenerife y a jugar es verdad que tienen dos partidos de más me comentaron el otro día le dieron los seis puntos de edad pero creo que es por coeficiente entonces al final es ganar de tres en tres sumar y esperar pero bueno vamos a luchar al final por lograr lo que en un principio era desde el principio que era la salvación y una vez más felicitar al puerto del campo aunque sensaciones te va de la primera de esta primera fase bueno la verdad que hay partidos y partidos se entrena se entrena de una manera a veces nos cuesta más a veces claro la juventud le cuesta arrancar hay balones divididos que se nota un montón que nos cuesta pero bueno es que si no juegan no aprende y si no aprende por al final no hay nada entiende entonces la primera vuelta yo creo que se nos va a ir cinco puntitos que no podíamos haber tenido de más vale lo sabíamos dimos la cara con la primera vuelta la segunda la primera parte bastante bien pero hay resultados raros por ahí dos empates con la mayor era el primer partido en casa con el puerto del carmen aquí despiste una jugada que en vez de echarla fuera se le queda y se queda la portera son cositas puntuales donde no sé no este año no nos están castigando bastante esos fallos defensivos nos están costando bastante también es verdad que la parte de atrás estamos jugando jugadora que fuera de su posición estamos haciendo un poste pero bueno vamos a seguir que sólo lo importante bueno y ahora afrontamos esta segunda parte de la temporada evitar el descenso el objetivo con el que salía en la universidad del universitario perdón este esta temporada y bueno me comentaba desconocimiento un poco de cómo está el fútbol en tenerife así que queda puedes confiar en las posibilidades de ustedes mismas no sí mira un padre me acaba de enseñar la clasificación es que el aroma tiene cero más complicado que nosotros lo tiene luego está él el wimes creo que después está el tarza el san antonio se metió a cuarto pero claro lo tienes con seis puntos de más que parece que tiene el doble o el triple punto de nosotros no nos queda otra yo creo que hay entre mi festa igual que aquí igual a nosotros por todo el carmen major era nosotros a la llama pues yo creo que ahí va a estar igual menos dos equipos que se han soltado también en la zona de tenerife aquí es lo mismo pero bueno aquí espero que no tanto viento tampoco pero bueno y que los equipos de la isla pues claro sino los equipos de aquí el mayor era que se metió tiene muchos puntos también un equipo que no le puede quitar puntos aquí puede tener y fecha no es una manita felicidades por la temporada que han hecho mucha suerte para esta segunda fase y buen regreso a casa pues nada muchas gracias y suerte por todo el carmen